Vamos a ver qué tal funciona este proyector de luz, un proyector de luz que claramente está indicado para momentos de relax y esos momentos que nos van a facilitar una meditación y poder desconectar del día a día. Realmente me ha sorprendido mucho por el producto. Está bien terminado, es un producto ligero, con acabados en plástico, pero aún así es un producto con muy buenos acabados. Si nos damos cuenta, la parte de abajo tiene las patas protegidas para no dañar ninguna superficie y si os estáis dando cuenta, sí, tiene aquí un USB, pero aparte del USB, también funciona mediante Bluetooth, ¿vale? Porque nos va a reproducir música. Ahora tengo el USB porque como estoy haciendo el vídeo con el teléfono móvil, de esa manera no voy a poder conectar lo que es el Bluetooth y he decidido probarlo con lo que es el USB. Y para poder ver cómo funciona, mejor quito lo que es la caja, vamos a quitar elementos y lo primero, tenemos aquí mando a distancia. Nos viene con un mando a distancia muy completo con todas las funciones que tiene el aparato. Y la primera de ellas que voy a poner es la música. Music mode. Aquí está la música. Y empieza. Directamente detecta la música del USB, de nuestra memoria. Y de potencia. No está nada mal. Aunque es un aparato no para potencia, sino para escuchar música de relax. Y ahora viene la parte más, más interesante. Y para ello voy a apagar la luz. Vamos allá. Lo primero. Ahí tenemos la luz. Nos crea un efecto que es como las olas del mar. Y ahora lo que mola. Es como un cielo, una aurora, una aurora boleal. Y aquí tenemos las estrellas. Que vienen y van. Es una auténtica pasada. Yo estoy haciendo el vídeo. Estoy debajo de la escalera. Es donde tengo el escritorio. Y ilumina prácticamente todo el salón. Creando un ambiente chulísimo. Aparte de todo esto, tiene diversas funciones. Una de ellas, interesante, es que empieza a moverse lo que es el cielo. Empiezan a ver movimientos, como veis. Y crea un ambiente muy agradable. Y podemos cambiar de colores. Creando un efecto muy chulo. Y aquí vemos, ¿vale? El aparato. Ahora nos vamos al verde. Todo esto lo estoy haciendo desde el mando a distancia. Y la verdad que es una chulada. Si os gusta la meditación, os gusta la relajación. De verdad, es un complemento que os va a dar muchísimo, muchísimo juego. Así que nada, poco más que decir que ver y escuchar un aparato que es una auténtica maravilla. Eso sí, las estrellas es una luz láser y hay que ir con cuidado para no dañarnos los ojos. Una auténtica gozada poder disfrutar de este pequeño aparatito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!